con el examen ortopédico, señalando los hallazgos y las respuestas normales y anormales en los pacientes, así como las principales patologías asociadas con ellos. El examen ortopédico se enfoca principalmente al diagnóstico de enfermedades óseas y articulares, y uno de los principales signos de las afecciones ortopédicas es la claudicación, como resultado de una patología o de un traumatismo en los huesos, cartílagos, músculos, tendones, ligamentos o nervios. Para determinar exactamente el origen de la claudicación, es necesario observar al paciente estática y en dinámica, haciéndolo que camine una distancia de 10 metros durante dos o tres veces, así como realizar una detallada anamnesis y apoyarse en exámenes de gabinete y de laboratorio. Al observar al paciente en dinámica, se puede determinar la presencia de una afección en uno o en varios miembros, así como el tipo de claudicación presente, la cual se clasifica en cuatro diferentes grados. Grado 1 En el cual el apoyo del miembro afectado es constante en estática, pero es ligero en dinámica. Grado 2 En el que solo se observa el apoyo del miembro afectado en estática, pero no en dinámica. Grado 3 En el cual el miembro afectado solamente toca el piso en estática y para mantener el equilibrio del cuerpo. Y grado 4 En el miembro afectado se mantiene en el aire en todo momento, y el paciente prefiere perder el equilibrio que apoyar el miembro. Al observar asimetría de las masas musculares del paciente, el médico se podrá dar cuenta si el padecimiento ortopédico es agudo o crónico. Si se sospecha de una afección en los miembros torácicos, se recomienda examinar los músculos pectorales, los supraespinosos y los infraespinosos. Y durante el examen en dinámica, se deberán observar los movimientos de la cabeza y del cuello del paciente. Más que los movimientos de las extremidades, puesto que en el momento en que la cabeza se encuentra en el punto más distante del suelo, la extremidad anterior que toque el piso en ese momento, será la afectada. También es muy importante tener en mente la raza y la edad del paciente, debido a que ciertas afecciones ortopédicas congénitas o adquiridas, se presentan con mayor frecuencia en unas razas que en otras. Por ejemplo, al examinar a un pastor alemán con un padecimiento en los miembros torácicos, se deberá pensar principalmente en la presencia de un proceso de panosteitis, de una enfermedad degenerativa del codo, o de una osteoconditis disecante, dependiendo de la edad del paciente. Después de observar al paciente en estática y en dinámica, se debe realizar una detallada anamnesis, interrogando al dueño sobre los acontecimientos ortopédicos ocurridos en el pasado y en el presente, el momento en el que inició la claudicación, el progreso o el curso del problema, el carácter y la intensidad de los signos clínicos y la respuesta hacia las terapias recibidas. El siguiente paso en el examen ortopédico es la palpación y la manipulación de las diversas regiones anatómicas, inicialmente con el paciente en cuadripedestación, con la finalidad de determinar el sitio específico y el carácter del problema, para lo cual se recomienda seguir el procedimiento que a continuación se describe. Inicialmente, se debe realizar una palpación superficial de la cabeza, del cuello y de la columna vertebral, hasta la región coxígea, para detectar la presencia de dolor en estas zonas. Enseguida se realizan movimientos de flexión, de extensión y de rotación de la cabeza y del cuello. En condiciones normales, el paciente no presentará resistencia al realizar estos movimientos y no deberá mostrar dolor. De lo contrario, podrá sospecharse de un padecimiento en la columna cervical, como el síndrome de Gubler, o una extrusión de discos intervertebrales. La palpación ipsilateral de las espinas escapulares, hasta identificar las puntas de la comión, es útil para evaluar el volumen y el tono muscular de estas estructuras, con lo cual pueden identificarse diversas lesiones. Los húmeros deben palparse, deslizando suavemente las manos con los pulgares sobre su cara medial, y el resto de los dedos sobre su cara lateral, hasta identificar el tubérculo mayor de ambos huesos. Al palpar alguna anormalidad en estas estructuras, en caso de tratarse de un paciente de raza pequeña y de edad avanzada, se podrá pensar en una instabilidad escápulo-humeral. Si se trata de una raza grande, y a la palpación de la línea tricipital, y de la tuberosidad deltoidea, se localiza un incremento en el volumen óseo, y en la consistencia muscular, sin haber daños cutáneos, se podrá pensar en un posible proceso neoplásico. Y si ha existido un traumatismo con pérdida de la continuidad de la piel, podrá pensarse en un proceso infeccioso. Al palpar el tercio distal de los húmeros, el primer punto de referencia es el músculo tríceps brachial, y deberá evaluarse la tensión de este músculo y de su tendón, así como la latencia del olegranón. Se deberá poner especial atención en las cabezas laterales del tríceps y en los nervios radiales. La presencia de dolor en estos puntos, especialmente en las razas grandes, sugiere un proceso de osteitis. Con el paciente en cuádriperestación, sólo se pueden palpar superficialmente las articulaciones, sólo para evaluar los sacos articulares. En presencia de un proceso de sinovitis, habrá un aumento en el contenido sinovial, y al ejercer una ligera presión sobre estas articulaciones, se sentirá el desplazamiento del líquido sinovial. El rayo y la ulna, se palpan sobre sus superficies, cráneo medial y caudolateral, en donde la protección ósea es mínima, debido a la escasa masa muscular. Al palpar estas regiones, se pueden deducir lesiones óseas superficiales, como cambios en el periósteo, producidos por un proceso de estiomielitis, de tumores, o de ciclización de fracturas. E incluso en los pacientes jóvenes, pueden llegar a palparse las hemorragias superiostiales, con fracturas incompletas en estos huesos. Y en la región de los capos, el primer punto a palpar es el saco arcular craneal, al mismo tiempo que se observa la angulación de esta región articular. El examen ortopédico de los miembros pélvicos, comienza observando la conformación muscular de la región glútea y crural. Y en las razas de talla mediana o gigante, se debe poner especial atención en la región dorsal, a nivel de la articulación lumbosacra, para detectar un síndrome de comprensión de cauda equina. La articulación lumbosacra, se evalúa provocando una hipexensión de la cadera, con la cual se pusirá la extensión de esta articulación. En condiciones anormales, este procedimiento, deberá producir dolor en el paciente. Este dolor, debe diferenciarse del originado en la región tora-columbar, para lo cual se presiona manualmente y en forma bilateral, los músculos lunguísimos y latísimus dorsi, a nivel tora-columbar, caudal a las costillas. En condiciones anormales, al presionar esta región, el paciente deberá manifestar dolor, arqueando la espalda. Enseguida, se palpa la musculatura caudal de ambas regiones morales, continuando con la palpación de la musculatura craneal, hasta llegar a la patela. Se palpa el trocánter mayor, y se evalúan las masas musculares, poniendo especial atención en el músculo bastolateral, ya que en los pacientes con ruptura de ligamento craneal cruzado, se puede observar una presión que corre caudal a este músculo. La articulación coxo-femoral, se evalúa por palpación, y a través de los movimientos de extensión, de flexión, y de rotación internos y externos del fémur. Posteriormente, se evaluará la rectitud de los miembros pélvicos, observándolos por detrás del paciente, y trazando imaginariamente una línea vertical, que los divida en una región exterior, y en una medial. La presencia de una desviación medial o lateral, o de una rotación interna o externa, puede ser compatible con una luxación patelar, principalmente en las razas de talla queña. El examen continúa con la palpación de las crestas tibiales, cuyos bordes, en condiciones normales, deben encontrarse perfectamente bien definidos e isométricos. La palpación de la región distal de la tibia, se realiza principalmente por su cara medial, aunque también deben evaluarse las masas musculares de su cara lateral. La región de los tarsos, se palpa como cualquier otra articulación, buscando principalmente un aumento en el volumen de líquido sinovial, producido por un proceso de artritis. Una vez realizada la evaluación del paciente, en cuadripedestación, y ya con una posible lesión detectada, se procede a efectuar una revisión más profunda, con el paciente en recumbencia lateral, a lo cual se recomienda seguir el patrón que a continuación se escribe. Los miembros torácicos, se inspeccionan y se palpan para identificar las características propias de la piel, los músculos y de los huesos. Se busca la presencia de posibles lesiones cutáneas. En los músculos se evalúa el volumen, el tono y la sensación percibida por el paciente. Y de los huesos, se identifiquen sus características propias, como las escotaduras, bordes, correderas, cicatrices, trocánteres y crezas. Se observan la forma y la homogeneidad de las faneras, ya que los procesos neurológicos centrales, como el síndrome de Wobler, o los periféricos, como la poliradiculitis, pueden producir un ligero arrastre de los miembros, ocasionando un desgaste irregular de las uñas. También deben examinarse los cojinetes y los espacios interdigitales, ya que la presencia de cuerpos extraños, de laceraciones, abrasiones y cortadas, pueden ser la causa de una adjudicación. Deben evaluarse la flexión, la extensión, la rotación y la traslación, en su caso, de todas las articulaciones, tomando en cuenta, al forzar la flexión de las articulaciones interfalangianas y metacapofalangianas, y la extensión de la articulación escápulo-humeral, se puede provocar un ruido normal, debido al cambio abrupto en la posición de los tendones o ligamentos. Estos mismos ruidos, pueden provocarse al realizar los mismos movimientos en las articulaciones correspondientes de los miembros pélvicos. Las articulaciones falangianas, se palpan una por una, y siempre de la porción más distal, a la proximal. Y en los metacarpos, se palpan las articulaciones y cada uno de los huesos, con la finalidad de identificar los procesos que ocasionan una proliferación en el periósteo, como la consolidación de las fracturas, la presencia de neoplasias, osteomielitis, las osteodistrofias, y las osteoartropatías. La articulación carpometacarpiana, debe presentar un movimiento muy limitado, de lo contrario se puede pensar en la presencia de una alusación, o de una fractura en esta región. En la articulación carporadial, son especialmente importantes los ligamentos colaterales, los cuales deben examinarse en flexión y traccionando los carpos hacia adelante, para observar un movimiento de traslación carporadial, con una ligera rotación interna. Y también deben examinarse en extensión, aplicando presión lateral, para provocar una distracción medial, y evaluar el sistema de ligamentos colaterales, cortos y largos. En la ulna, se examina por palpación, el proceso de estiloides, y el cuerpo de este hueso, hasta llegar al olecranón. En la palpación del radio, se debe poner especial atención, en la integridad de su superficie ósea, así como en las características de sus masas musculares. En los pacientes jóvenes, las líneas de crecimiento distales del radio, y de la ulna, son fácilmente percibibles. La articulación del codo se evalúa por palpación, extensión, fricción y rotación. Si se provoca dolor en el paciente al ejercer una ligera presión, con la punta de los dedos sobre el ligamento colateral medial del codo, se podrá pensar en una fragmentación del proceso cornoides medial. Y la presión sobre la cara medial del codo, sobre la cabeza medial del músculo tríceps, entre el olecranón y el húmero, podrá causar dolor, si existe una no unión del proceso anconio. A través de la práctica, se podrá diferenciar si el dolor está producido por un exceso de compresión sobre el nervio radial, sobre el nervio mediano, o si se encuentra asociado con una inflamación articular, y con una creptación. En caso de existir una fragmentación, o una falta de unión de estructuras óseas, la hiperexención de la articulación del codo, causará dolor en el paciente, al provocar el movimiento de estos fragmentos. Así como la rotación externa, y la hiperexención, son de gran ayuda para diagnosticar casos de inestabilidad articular, y de osteocondritis disecante. El examen ortopédico de los cojinetes, de los espacios interdigitales, de las falanges, de las regiones articulares, de los metatarsos, y de los tarsos, así como el examen de la tibia y de la fíbula, se basa en los mismos procedimientos descritos para los miembros tácicos. La articulación femorotibio-patelar, es la que presenta la estructura más compleja, en la cual se deben evaluar principalmente los ligamentos cruzados. La ruptura del ligamento craneal cruzado, se diagnostica clínicamente, en la gran mayoría de los casos, en los cuales, los estudios radiográficos se utilizan sólo para confirmar, o para descartar, la presencia de un proceso de osteocondritis disecante femoral, o una abulsión del ligamento craneal. Para el diagnóstico clínico de la ruptura del ligamento craneal cruzado, se realiza el movimiento craneal de cajón, o el efecto de compresión tibial. El examen de la patela, se utiliza para detectar la presencia de fracturas y de luxaciones. La palación de la articulación coxo femoral, es un poco más difícil, debido a las grandes masas musculares que la rodean. Una de las principales patologías que afectan a esta articulación, es la luxación coxo femoral, la cual se puede deducir, examinando al paciente en dinámica, al observar una rotación externa, y un acortamiento del miembro afectado, así como un cruzamiento cranealmente al miembro opuesto. En condiciones normales, la punta de la tuberosidad isquítica, el trocánder mayor, y el ala ilíaca, deben formar un triángulo, y en presencia de una luxación coxo femoral, estos tres puntos se encuentran formando una línea recta. Al colocar el dedo índice en la escotadura asiática, entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, un desplazamiento craneal del trocánter mayor, confirmará presencia de la luxación coxo femoral, como ocurre en el 80% de los casos clínicos. La cadera no debe presentar un movimiento de traslación medio-lateral, y cuando éste existe, sugiere la presencia de una laxitud absular, ligamentosa y muscular, características de una displasia coxo femoral, que en un futuro puede ocasionar cambios osteoartrílicos secundarios. La presencia de este movimiento de traslación, provoca que el signo de Ortolani sea positivo. Con esta breve exposición de los procedimientos, para realizar el examen físico en Ortol.